Buenas tardes, esta es clase preparada y que estoy grabando para la Universidad Nacional del Oeste en Argentina, en la cual tengo el honor de ser docente, invitado, dirige la maestría, el magistrado y profesor Ricardo Basílico. El módulo de derechos humanos en el ámbito de la justicia es el que convoca mi presencia. Se me sugirió que abordar algún material relacionado con el tema del derecho internacional humanitario, el derecho penal, yo pienso que aquí tiene un componente muy importante y significativo, lo que significa el sistema interamericano de derechos humanos. La experiencia argentina también, con lo que significaron en su momento las leyes de punto final y obediencia debida, en el que hay que tomar sin duda el protagonismo de la Suprema Corte de la Nación Argentina al declarar la nulidad de estas leyes. Y hay otros aspectos también interesantes, como el de justicia penal universal. Y esa es la tarea o propuesta que estamos en este momento asumiendo. Y para ir desarrollando algunas ideas que han sido de alguna manera consignadas, brevemente haré una muy apretada sinopsis de lo que significa hablar de derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos. La finalidad, tanto del derecho internacional humanitario, podemos llamarlo D-I-D-H, como del derecho internacional de los derechos humanos, D-I-D-H, es proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas, pero desde puntos de vista diferentes, tópicas diferentes. Así pues, no hay que sorprender que a pesar de una formulación muy diferente, la esencia de alguna de las normas sea similar y puede ser incluso idéntica. Por ejemplo, dos derechos que se protegen en ambos sistemas normativos son el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estipulan los derechos fundamentales de las personas contra los cuales se abre un proceso penal, esto es el derecho de defensa. Prohíben la discriminación, disponen acerca de la protección de las mujeres y los niños, reglamentan aspectos del derecho a los alimentos y a la salud. Sin embargo, el D-I-D-H, el derecho internacional humanitario, contiene disposiciones sobre muchas cuestiones que están fuera del ámbito del D-I-D-H, como la conducción de las hostilidades, los estatutos de combatientes y prisioneros de guerra, aquí están las convenciones de Ginebra, las tres, y hay protocolos adicionales, la protección del emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Del mismo modo, el D-I-D-H dispone acerca de aspectos de la vida en tiempos de paz que no están reglamentadas por el derecho internacional humanitario, como la libertad de prensa, el derecho a reunirse, a votar y a declararse en huelga. Para no perder la idea, en los tiempos que se viven y con la presencia de la inteligencia artificial, aquí hay un segmento que no puede ser olvidado, como parte de estos conceptos de derecho internacional, de derechos humanos y derecho internacional humanitario. ¿A qué me refiero? La tecnología hace artificial que haya la presencia hoy de drones, la presencia de robots, que están preparados incluso para dirigirse y activarse contra objetivos móviles. Pero puede un drone o tiene capacidad un robot que está diseñado, ambos, para prepararse y disparar contra objetivos móviles, no tienen esa capacidad. Y por eso es una situación de altísimo riesgo, incluso en las confrontaciones armadas o en casos de guerra, en que pueden ser ciudadanos civiles, mujeres, ancianos y niños, víctimas de qué? De la utilización de estos drones a propósito de una guerra convencional o no. y la imposibilidad de que pueda un robot que está preparado para disparar, diferenciar que se trata de un niño, de un anciano, de una mujer, o realmente de un, en este caso, de un combatiente armado al que deba, entre comillas, eliminarse. Entonces, no es sencillo, pero es uno de los temas que hoy ya se están planteando y discutiendo en la línea de tratar de evitar la utilización de estos instrumentos tecnológicos modernos en la guerra que se libra en estos días, en diferentes escenarios. Pero el tema de hablar de la protección de los derechos humanos, de los derechos de las víctimas, no arranca de hoy. Habría que pensar que después del holocausto judío, después de lo que significó el nacionalsocialismo alemán, nacen los tribunales de guerra o para sancionar crímenes de guerra, para hablar con propiedad, que son los tribunales de Nuremberg y de Tokio, o de Tokio, de la posguerra. Ha habido discusiones en el tema, yo recuerdo, incluso en las expresiones del profesor Jiménez Azúa, él desarrolla magistralmente en su tratado, el de siete volúmenes, lo importante es que resultaba que se pudiese aplicar un principio de justicia penal universal para evitar la impunidad y las influencias que puedan haber en determinados tribunales que dependan de una determinada circuncrición territorial. No obstante, si revisamos, por ejemplo, el tribunal de Nuremberg, juzgó actos de guerra, crímenes, que hoy podrían ser considerados como crímenes de lesa humanidad, contra la humanidad, en el holocausto, sin duda. Pero los tribunales de Nuremberg, ¿cuándo fueron, y el de Tokio, cuándo fueron constituidos? En la posguerra. Ahora, ¿qué significa esto? Aquel predicado o principio de que debe haber un tribunal previamente determinado, no solo eso, el principio de legalidad o reserva, de reserva de ley, que debe alguien ser juzgado por actos que estén previstos previamente como infracción y por tribunales previamente constituidos. ¿Para qué? Para evitar tribunales con dedicatoria o un régimen punitivo, arbitrario y abusivo, que cree delitos. Pero claro, el asesinato y las formas como se va haciendo luego cumplido bajo el exterminio masivo, sin duda, siempre fue delito el asesinato. Pero no había tribunales creados para juzgar estos que pueden haberse llamado crímenes de guerra. Entonces, ahí el cuestionamiento que se hizo es que, bueno, se crearon tribunales especiales, sí, tribunales de sección, sí, pero yo diría que en el consenso universal se terminó dando legitimidad a tribunales creados excepcionalmente para juzgar hechos que habían ocurrido antes. O sea, incluso el principio de la irretroactividad de la ley podría ser cuestionado también aquí y el principio de no crear tribunales de sección también. Pero se trataba sin duda de delitos de lesa humanidad y la humanidad terminó legitimando los juicios de Nuremberg y de Tokio. Alguna vez, en un encuentro en México, cuando se hizo cuestionamiento a estos tribunales de sección, un notable jurista y académico como era el profesor Juan Bustos Ramírez, nacido en Chile, formado en Alemania, con su permanencia académica mucho tiempo también en España y luego retorna a Chile. Y cuando se hizo cuestionamiento a este sistema de justicia, no solo penal universal, sino la creación de tribunales especiales, el gran Juan Bustos Ramírez, uno de los penalistas críticos más importantes de la región y del mundo hispanoparlante, dijo lo siguiente, estaba legitimada la presencia de tribunales especiales y se podía aplicar el marco normativo existente que sancionaba los delitos de asesinato y la imprescriptibilidad, que es otro tema importante, también está legitimada. ¿Cuál era el argumento de ese extraordinario jurista como era Juan Bustos Ramírez? El siguiente, decía, es la única manera como los genocidas van a saber que su conducta jamás será impune. Entonces decía, está bien tribunales especiales, está bien el concepto de justicia penal universal y está bien la imprescriptibilidad de los delitos y de las penas. De paso, y luego puedo olvidarme el dato, Ecuador tiene ciertos delitos contra la administración pública que es la constitución de 1998 y la del año 2008 son considerados imprescriptibles y permiten enlugamiento en ausencia, especulado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Tal vez se creyó que era una manera de combatir la impunidad y de combatir la corrupción. no se ha conseguido ni lo uno ni lo otro, pero allí están. En Argentina, en el año 1986, el presidente Raúl Alfonsín da paso a la legitimidad de las leyes de punto final y de evidencia debida. ¿Qué significaban estas leyes? De manera muy resumida, la ley de punto final decía para pacificar el país y para mantener la democracia, no hay más procesos penales. Los que hay hasta hoy deben concluir. Y la ley de obediencia debida se utilizó como un argumento para decir los mandos inferiores hacían lo que exigían los mandos superiores. Había una suerte de causa de inculpabilidad, yo agregaría, por no exigibilidad de otro comportamiento. Y así se construye la legitimidad de la ley de obediencia debida. Claro, cuando hemos, en el desarrollo doctrinario nosotros estudiamos y decimos también, el inferior tiene el derecho y la obligación de repulsar una orden ilegítima o que constituye la comisión de un delito que le hace el superior. Está obligado a replicarla y a no cumplirla. Claro, si estamos pensando en Alemania nazi, si el coronel de la Gestapo, el ASS, le decía al capitán dispare a estas cuatro, cinco, ocho personas que están allí en total indefensión, ¿qué pasaba si el capitán no cumplía la orden que le daba el coronel del ASS o cualquier órgano de seguridad en Alemania nazi? Pues el coronel levantaba el arma y lo ejecutaba el capitán. De manera que si luego llamaba a un mayor o a un teniente, esa iba a cumplir con la orden del capitán. Claro, esas eran las realidades. Se hicieron cuestionamientos del sector, algún sector académico, no todo, con respecto a la decisión de un gran presidente como fue el presidente Raúl Alfonsín. Yo recuerdo en una reunión en el Isla Nueve Naciones Unidas estaba Raúl Zaffaroni. De esto debe haber sido por el año 2002 o 2003. Cuando yo le pregunté a Raúl y le dije por el afecto y cariño que le tengo, me preocupa esta ley de punto final y de evidencia debida y por los efectos o consecuencias en el tema de impunidad. y Raúl me dijo dos cosas que voy a recatar. La primera, nada está escrito en piedra, me dijo, y menos esto. Y en segundo lugar, me dijo, el presidente Alfonsín fue un mártir de la democracia. Él sacrificó incluso su permanencia en el cargo, sancionando la ley de punto final y evidencia debida porque Argentina estaba atriz de una nueva revuelta militar y una nueva dictadura militar con alrededor de 30.000 desaparecidos. Dijo, Alfonsín es un mártir de la democracia, se sacrificó por la supervivencia de la democracia en Argentina y ese mérito hay que reconocerlo. Claro, esto lo dijo Raúl hacia el año 2002, 2003 y en el año 2005 cuando ya Raúl Zaffaroni está en la Suprema Corte de la Nación Argentina es uno de los jueces y es extraordinario lo que pasa con esa sentencia del 14 de junio del año 2005 donde con votos muy razonados de los diferentes jueces y magistrados en mi página web en www.alfonsasamano.com está el fallo completo y cada juez razona algunos se apartan en cierto sentido de algún criterio pero se habla del concepto de las graves violaciones a derechos humanos se habla del precedente que cumpliendo el respeto de convencionalidad tenía y tienen los diferentes cortes en toda la región que aplicar el respeto a la convención y a la sentencia que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por eso se cita en el caso de esta sentencia de la Corte Suprema se cita incluso el caso Barrios Altos versus Perú el caso Barrios Altos versus Perú en el año 2001 y se había se pretendía la impunidad en el Perú con el argumento probablemente de la prescripción o de ley de amnistía y dijo la Corte Interamericana la amnistía no puede legitimar estas graves violaciones a derechos humanos que a veces son crímenes de lesa humanidad y destaco algo interesante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido sosteniendo el criterio de la imprescriptibilidad de las graves violaciones de derechos humanos pero antes de pasar a esa propuesta de la Corte Interamericana y en los casos que yo he recogido para de alguna manera sustentar esta clase recuerdo en breve sinopsis en 1998 las abuelas de Plaza de Mayo iniciaron un proceso judicial por la apropiación de la menor Claudia Victoria Poblete en el año 2000 el CELS de Argentina presentó una querella criminal contra los responsables de la desaparición forzada de José Liborio Poblete y Gertrude Jalsic padres de Claudia claro el argumento había sido que con las leyes de punto final y de evidencia de vida ya no podía investigarse esto este gravísimo hecho José Poblete y Gertrude y Lachit de Poblete fueron secuestrados el 28 de noviembre de 1978 junto a su hija Claudia Victoria por un grupo que declaró pertenecer a la fuerza conjunta José era un ciudadano chileno incluso a quien se le habían amputado las dos piernas por un accidente automovilístico Gertrudis el estudiante de psicología fue secuestrado en su domicilio junto con Claudia de 8 meses y 3 días de edad los 3 integrantes de la familia estuvieron recluidos en el centro clandestino de Los Limpos en Buenos Aires Argentina lo importante es que esta sentencia le dice no a la impunidad y permite que sean procesados los responsables de la desaparición forzada de esta pareja y de su hijita que luego es adoptada por algún militar argentino en su momento podemos apreciar incluso que hay una situación dramática dramática pero era necesario decirle no a la impunidad era necesario y por eso es importante pensar en la imprescriptibilidad en este caso de los delitos y de las penas voy a recordar un episodio también ocurrido en Argentina hay una Argentina magistrada de mucho tiempo la señora jueza María Romilda Servini ella fue casada con un militar la pidió cubría se separó y ella hoy se filma como María Servini es una jueza que ha llenado espacio de la entera de pronto como ha estado tanto tiempo en el ejercicio de la magistratura en diferentes funciones ha tenido protagonismo incluso en defensa de Isabel de Isabel de Perón cuando ella deja el poder y es encarcelada además participa en un momento dado en el caso que se hacía contra la cuñada del presidente Carlos Menem que le llaman el John McGate es decir es una jueza que ha tenido en la historia yo diría del poder argentino poder judicial argentino mucho protagonismo pero esta jueza que un momento dado era una jueza que investigaba temas de menores y por eso quiero destacar un aspecto positivo fue jueza durante la dictadura militar argentina restituyó los primeros bebés robados por el terrorismo de Estado puso en jaque la impunidad del pinochetismo y fue acusada de jueza del poder en la década de los 90 porque se decía que era un poco cercana a Menem claro un juez de ese protagonismo también no está al margen de un momento dado cuestionamiento por razones de otras políticas si yo tengo bien la información ella está por cumplir 85 años ella ni siquiera se acogió a la disposición de que los jueces a los 75 años se vayan al retiro y ella dice que por cuestiones políticas la querían retirar y estaba o sigue en funciones pero está con eso importante la mañana del 5 de agosto del 2014 la presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo Doña Estela de Carlotto una institución madre y abuela de la Plaza de Mayo también son un referente en Argentina y en el mundo de lo que significa decirle no a la impunidad no al crimen de desaparición y tratar de encontrar la verdad investigando incluso el paradero de víctimas desaparecidas o de sus hijos niños etcétera la señora Estela de Carlotto recibe la llamada de la jueza de la jueza María y le dice te necesito contarte algo en persona va la señora Estela de Carlotto a entrevistarse con la jueza María Servini en ese momento estaba a cargo del juzgado federal del género criminal y correccional y que le dice te tengo una buena noticia porque gracias al trabajo de investigación hemos encontrado a tu nieto ya lo encontramos a tu nieto es en realidad un tema dramático porque después de decenas de años se puede encontrar al nieto de la señora Estela de Carlotto la jueza le mostró el legajo las copias de los análisis de ADN y la foto de su nieto a quien buscaba desde el año 1978 cuando un grupo de militares secuestró a su hija Laura embarazada aquel expediente del año 2014 le ponía punto final a 36 años de una tortuosa y dolorosa búsqueda y por eso destaco lo positivo de la presencia de esta jueza puede ser controversial y controvertida en muchos aspectos pero ella también investigó los crímenes del franquismo contra ciudadanos argentinos claro aplicando el concepto de justicia penal universal al que luego le podemos dedicar algunas líneas más tuvo una suerte de aliado que fue el juez Baltazar Garzón que le proporcionó información y de alguna forma esto le permitió a la jueza ya mencionada adelantar investigaciones ella pidió incluso que se cumpliera con procedimientos de extradición que eso no se han cumplido pero si nosotros le damos la vuelta a la actuación de la justicia penal universal el juez Baltazar Garzón también lideró estas propuestas de aplicar la justicia penal universal en los casos contra Pinochet y llevó adelante en España una investigación y una posterior el procesamiento y la condena que le hace la audiencia de Madrid a Adolfo Xilingo que era un capitán de corbeta de la armada Argentina que viajaba por el mundo dando conferencia por lo que yo he podido en algún momento leer se vanagloriaba de los crímenes cometidos si no era así tan textual pero bueno era una figura eh Baltazar Garzón se decidió por aplicar el principio de justicia penal universal eh en el 2005 la audiencia nacional máxima instancia penal española condenó a 640 años de prisión al excapital de corbeta Adolfo Xilingo si puede ser discutible pero ese concepto de la justicia penal universal es un concepto que merece ser discutido incluso en los tiempos que se vive la corte interamericana de derechos humanos que si se aplica correctamente el respeto al principio de convencionalidad que es respetar no solo lo que dice la convención sino también la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos en ese orden de idea la corte interamericana de derechos humanos en el año 1998 se pronuncia en el caso de la profesora Consuelo Benavides versus Ecuador la profesora Consuelo Benavides desaparece en 1984 era una profesora con formación muy de izquierda desaparece es secuestrada por un comando de la marina del Ecuador es asesinada y sus restos son enterrados en el estilo cerca de Esmeralda o en la provincia de Esmeralda y alguien supo de alguna manera de esta ejecución sumaria dio información y luego se pudieron descubrir los restos a lo largo de los años el procesamiento no avanzaba y un argumento que comenzaba a hacerse ya notorio era que con el curso de los años esto iba a prescribir el Ecuador llegó a un acuerdo reparatorio asumiendo la plena responsabilidad por parte del abogado del Estado ecuatoriano que era el procurador general y se llevó un acuerdo reparatorio para aquella época antes de la dolarización un millón de dólares para los familiares la profesora Consuelo Benavides pero la corte interamericana se ha pronunciado incluso en el año 1998 diciendo que los responsables tienen que ser sancionados ya identificado no cabe alegar la prescripción porque las graves violaciones a derechos humanos son imprescriptibles pueden llamar las graves violaciones a derechos humanos a delitos de lesa humanidad son imprescriptibles en Chile hay un caso emblemático Almonací Arellano versus Chile la sentencia de la corte interamericana del año 2006 Almonací Arellano era un profesor vinculado también una militancia de la izquierda marxista y él fue ejecutado sumariamente en época de la dictadura militar de Augusto Pinochet el gran argumento del estado chileno fue la prescripción la prescripción entonces perdón además de la prescripción también Chile había dictado leyes de amnistía entonces se dijo o la prescripción o además como hay leyes de amnistía no se puede juzgar a nadie y en Almonací Arellano es un gran referente porque dice la corte interamericana de derechos humanos que la amnistía es contraria a la convención que viola la convención cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos que no puede estar amparado por el tema de la amnistía y dice debe juzgarse a los que han sido identificados por el asesinato al Almonací Arellano y además le dice al estado chileno tiene que respetar lo que dice la convención y lo que dice la sentencia del sistema interamericano la corte interamericana de derechos humanos se sostiene que es un momento muy importante porque se asienta con mucha fortaleza el respeto a la convencionalidad hay un caso también de Perú donde se esgrimió que lo cita la corte suprema argentina en el faño del año 2005 en el caso de barrios altos versus Perú del 2001 donde también se acudía a leyes de amnistía la corte interamericana dijo no, no, no no se pueden amnistiar graves violaciones a derechos humanos y le hizo el agregado que son además imprescriptibles y hay un caso posterior de Zambrano Vélez y otro versus Ecuador del año 2007 cuando a propósito de operativos militares antidelincuenciales se dijo que los tres sujetos que fueron ejecutados sumariamente por el ejército incluso se afirma dentro de su domicilio que eran delincuentes eran RCR carateros conocidos y el otro argumento mentiroso que se esgrimió fue decir que había actuado el ejército en acto de legítima defensa ni lo uno ni lo otro y dijo la corte interamericana son imprescriptibles y condenó al estado ecuatoriano mire las condenas son en ocasiones simbólicas porque como dice el sistema interamericano de derechos humanos la sentencia de por sí ya es reparatoria y el hecho de condenar al estado es una forma de reparar el agravio y la reparación por las muertes no llega a 100 mil dólares no llega no es una cantidad de millones de dólares tampoco pero va sentando el precedente de lo que significan las graves violaciones de derechos humanos las comisiones para la verdad funcionan yo pensaría que para el caso argentino sí cuando don adolfo pérez esquivel premio nobel de la paz de 1980 que ha sido un verero cruzado un activista por la no violencia y resistencia pacífica y el compromiso compromiso de don adolfo pérez esquivel ha sido luchar contra las violaciones de los derechos humanos en toda américa latina lamentablemente no siempre funcionan bien las llamadas comisiones de la verdad y a veces tienen un sesgo político o ideológico y menciono porque esto pasó en ecuador donde la comisión de la verdad recogió hechos y afirmó que eran de responsabilidad del estado y en particular de un gobierno 1984 1988 del presidente León Febrez Cordero ese en realidad fue un invento de la comisión de la verdad de Ecuador porque creyeron que desde el punto de vista ideológico y político era bueno de legitimar a un gobierno identificado con la derecha en esas condiciones esa comisión de la verdad no cumple con su compromiso y su obligación histórica entonces esto de las comisiones de la verdad hay que tener cuidado porque hay que distinguir lo que pueden ser crímenes de estado cuando son ordenados desde el estado yo pensaría 1978 en Ecuador el asesinato de un dirigente político que había sido candidato a la presidencia de la república Adón Calderón Muñoz economista muy crítico de la dictadura militar que llega hasta 1979 y en 1978 Adón Calderón Muñoz es asesinado los ejecutores materiales era un grupo armado de la universidad de Guayaquil el intermediario era un mayor de la policía que probablemente conocía a este grupo de la universidad pero el autor intelectual era el ministro de gobierno de la dictadura militar un general del ejército Jarrín Cahueña eso puede ser considerado como un crimen de estado sin duda que sí fue ordenado desde el estado y para silenciar la voz de una persona que hacía serios cuestionamientos a la dictadura militar pero no siempre un asesinato se convierte en un crimen de estado ahora puede tener responsabilidad el estado ese es otro tema en Ecuador es emblemático también el caso de la desaparición de los hermanos Restrepo esto ocurre también en el gobierno del presidente Flores Cordero pero no fue un acto de gobierno los hermanos Restrepo fueron secuestrados por una unidad policial ambos descendencia colombiana los llevan los torturan y parece ser que a consecuencia de la tortura fallece uno de ellos sacan el cadáver llevan al menor ambos eran menores de edad y ahí desaparecen se han se han hecho una serie de especulaciones que estarían en una laguna del yambo etcétera hay un documental formidable mi corazón en yambo que hace la hermana de ellos que hace un gran documental sobre la suerte de su hermano desaparecido en mano de una unidad policial pero eso no fue calificado como un crimen de estado pero si de responsabilidad del jefe de la unidad y de quienes secuestraron a estos niños y al joven restrepo el estado ecuatoriano llegó un acuerdo reparatorio para aquella época me parece que dos millones de dólares con el padre que destinó ese trabajo a una fundación fue un trabajo de decenas de años que hizo el padre para decirle no a la impunidad pero eso nunca fue calificado como un crimen de estado que fuese responsabilidad del gobierno del presidente Fuebre Cordero ocurre hace un año y algo más el asesinato en una unidad policial de una abogada María Belén Bernal pero se iba a determinar después que quien la asesinó era su pareja y se pretendió incluso o se procesó algún oficial y a otros mandos inferiores con el argumento de que había una conducta de comisión por omisión por no haberle prestado el auxilio debido ya este oficial no el autor material de la muerte sino aquel oficial que decían que no le prestó el auxilio ya ha sido absuelto y parece que de manera justa pero el autor material fue condenado pero eso no es un crimen de estado responsabilidad del estado no sé hasta dónde pero el ejecutor material ya está preso y está condenado a una pena muy alta hay que tener cuidado con este tema de los derechos humanos y estas ejecuciones que es lo que se pretende en realidad se busca se dice existe el derecho a la verdad no a la impunidad y a la reparación integral es formidable el trabajo como hemos relevado de las madres y abuelas de Plaza de Mayo en Argentina y este concepto de justicia penal universal lo utilizó en algún momento el juez Baltasar Garzón en la persecución a Pinochet y en la de Chilingo criminal la jueza argentina Marina Servini también ha investigado crímenes del franquismo contra ciudadanos argentinos aunque se ha encontrado con el valladar a la final que era no a la extradición pero es importante pensar en el concepto de la justicia penal universal es un buen mecanismo para decirle no a la impunidad ha sido utilizado sí yo diría incluso de manera exitosa otro tema interesante es importante que las graves violaciones a derechos humanos la desaparición forzada de personas todos los crímenes de lesa humanidad sean imprescriptibles bueno Juan Busto decía que es la manera como los genocidas deben saber que su conducta jamás será impune para concluir será además conveniente que sean juzgados en ausencia y que la condena sea una condena imprescriptible son temas interesantes temas yo en lo personal pienso que deben ser imprescriptibles las condenas que debe haber juzgamiento en ausencia que pueden crearse tribunales de sección para decirles no a la impunidad pero esos temas quedan para el debate para la discusión y para la reflexión sin duda que sí muchísimas gracias muchísimas gracias no a la impunidad